Hola y bien Venidos fans del B-Games, soy Elibietro Estamos aquí en Ciencias, Letras Y para el episodio... ¿Qué número es, Josema? Episodio, episodio 2 ¡30! Este es el episodio 30 Ah, es el 30 Es el 30 ¿Tú qué te crees? ¿Que no es el 30? Pues es el 30 Estamos en el episodio 30 ¿Qué opinas tú del episodio 30? En el anterior episodio conseguimos Las últimas Las últimas Elitra Las últimas cosas Y ya nos pusimos bastante bonicos todos Y hoy vamos a hacer una cosa importante Que es poder, ¿tú crees? Volar infinito Vamos a tener cobetes Para poder volar Y luego ya repararemos las elitros con distintas maneras Pero hoy tendremos cobetes para volar infinito Lo cual será una verdadera maravilla Cobetes 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 Hazme un favor Baja abajo Pilla Toda la... Escucha, escucha atentamente Escucha esta lista a la compra Escucha, escucha atentamente Toda la roca que puedas Te cojo una caja de estas de Lend, eh Toda la roca que puedas Eh... Ah, la Shulker Sí, nueve cofres Vale, ves donde... Nah, nada de igual Nueve cofres Eh... Un par de... Un stack de bloques de hierro Moza, no hay que dar cajas de esas de Lend ¿Cómo no van a quedar? Teníamos un... No, Brian se las llevo todas Narices Narices No puede haberse las llevado todas No están en el... En... ¿Y tú no tenías? Tenía una ¿Y la que llevas encima? No Tenía una que estaba afuera Que la pinté de rojo Hice dos amarillas ¿No se acuerdas? Ya, pero yo tengo una roja Pero que había más Que sí, que voy a ver si puedo hacer más Pero que... Pero claro... Pero que... O sea, pero que había más Mi... Aquí hay dos más Pero que había un montón más ¿Teníamos más? ¿Qué mierdas? ¿Cómo hemos podido perder? En fin, da igual Paso de... Paso de esto Y... Y nos vamos Nos vamos a hacer la... La granja Ay, hay que pillar resto Espera, pillo resto Vale, tenemos... Y... Ya tengo a Ángel Las shulker boxes Esa gente como la de ti Cuarzo y luego va a hacer falta Más cosas Tenemos seis cajas, Ángel Vale Bueno, tampoco van a hacer falta Te lo digo yo Uy, la hostia ¿Para qué más...? Ya, ya, ya O sea, de momento A ver Sí, sí, sí No, no, no Vale, vale, vale Colócame las en el suelo Colócame dos en el suelo Porfa Tintalas de algún color Tintalas de algún color De azul De azul ¿Cómo la vas a tinta de mora Si ya está de morada? De azul ¿De verdad? ¿Cómo era la bandera republicana? Azul, Josema Azul ¿Qué haces? Hemos perdido una... No No hemos perdido nada Colócala ahí Que ya la has colocado Pero has pasado tú por el medio Y has hecho... La tienes en la mano Colócala una vez más Vale, aquí solo piedra Mete toda la piedra Toda la piedra que tengas Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone Cobblestone Doctor Cobblestone No lo hagas Doctor Stone, hombre Durísimo espectáculo, eh Sí, sí Ha estado fogoso, eh Toma Azul para... Más piedra Azul Quiero una caja azul ¿Qué es esto? No lo sé Para que hay de tinta azul Bueno Eh... Las azules van a ser la piedra Las rositas o las moras Oye, ¿y la roja? ¿Y la roja para...? ¿Tienes tú la roja? Voy a por ella No, pero si... La roja para... ¡Calla, calla! Pero que había aquí Literalmente hace un minuto Tenía yo una caja roja Y ahí están mis élitros Y mis cosas ¿Que dónde están? Pues... Yo no la tengo ¿En serio? ¿Has perdido la caja roja Con tus élitros? Ah, no Es esta La he hecho rosa Me quiero en tu iris Ya ves, ya ¿Me haces otra caja azul, por favor? ¿Para qué? Ángel Tienes que dar a órdenes, ¿vale? Ahora te la doy yo Haz una caja azul Pues si ya te la he puesto Pues eso Tonto, normal Tenemos más caja de sur Que ahora solo estas Eh... Madera va a necesitar Ah, vale, vale, vale Jolín, pero si hay un montón Madera va a necesitar Madera no Pero en esta va a ir todo lo de la redstone Espera La de rojo es de redstone ¿Lo pillas? Niño, te pido silencio Rojo Redstone Que sí, que sí Lo pillo bastante Ahí va la redstone Eso, eso Eh... Va a hacer falta Ocho Ocho arcos ¿Ocho arcos? Para hacer dispensers ¿Para qué? Para hacer Para hacer los dispensers Ocho arcos Madera Voy a hacer palitos, va No, no Ya estoy Ya estoy Ya estoy ¿Quieres cagar Palitos? No, no Eh... Dame los palos Anda No los tengo Ah, pues no hagas nada Eh... No, no, no No, no Ya está Hecho Toma Sabes que ya tenía palos, ¿no? Ya Ahora tenemos más Joder ¿De verdad cree que es necesario hacer todos estos palos? Vale Entonces ahora Roca Creo que se hace así la... ¿Has pillado toda la redstone? Pero serás animal ¿Para qué hace falta toda? Mmm... Nunca suficiente ángel Dispensadores Pásame piedra, porfa Tíramela encima No queda más piedra Eh... Josema En la caja azul Que era azul Ah, y si que queda piedra, primo Joder Estoy esperando Te van a comer vivo, eh Te van a ver el jovencillo ahí dando orden Y va a decir este Pero que... No me van a coger No les voy a gustar Voy a ser demasiado simpático para la empresa ¡Qué negativo! Eh... Tendrías que haber dicho Guau, yo me encargo de mi grupo de amigos Y los llevo a todos así Pa, 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 pa Eso es mentira Porque me importáis un bledotodos ¡Vámonos! ¿Llevas todo? Llevo todo Y si no, ya volveremos Ahora que volveré Te lo veo Eh... No, no es mentira No, llevo todo ¿Ves? Va a oscurecer pronto, eh Ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Pedernal y hierro Ah, de hecho, claro Con razón no lo llevo todo No hemos pillado el stack de hierro Librero, 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 librero Ninguno tiene... Ninguno tiene mending... ¡Eh! ¿Hay uno con paso helado? Multidisparo Eso es para ballestas Compañeros Levantaos uno Yo iba a coger algo más Pero se me ha olvidado que Ah, sí Cubos de agua Vale Con dos vale Y luego todo esto Eh... Creo que de momento Bien Y si no, ya volveremos Ah, no Falta el mechero ¡Oh, no! ¡Nos vamos! Dice Es de noche ya prácticamente Vale Pues vamos a dormir Y nos vamos a llevar dos camas Porque vamos a estar allí Bastante tiempo trabajando Vale A dormir Vamos a ir al desierto, ¿no? Para que espabonen más Eh... No, eso da igual Eso es tontería O sea... O nos vamos donde... No, no, no Vale, vale, vale Vamos al desierto Vamos al desierto O sea, sea donde sea Donde vayamos Tiene que haber Un área de... O sea, de... ¿Por qué no nos vamos al Chung inicial este? No Que no hace falta, Josema De verdad te lo digo No hace falta Es que a poco que estemos Un rato ¿Y si hacemos el... La trampa de mobs Al lado de la de hierro? No No porque no quiero líos De... Spawns Que lo mismo aparece Un mob en un lugar Mal ¿Sabes? Sí, sí Brian se acaba de conectar Supongo que a lo mejor Dice Eh, puedo jugar ¿Al Minecraft? Al Minecraft no Bueno, ya veremos Esto... Es que... ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah Uno de los que vende Alpanolo este Buenas tardes ¿Tú qué...? Uh, bloque coral de burbuja El cono de mar Eso es de decoración En el... Pero que eso ya iremos Bajo el agua Y ya encontraremos todo eso Eso es un bioma nuevo Yo quiero encontrar ese bioma, eh Lo encontraremos Josema Esta serie acaba de empezar Nos quedan 70 episodios De una hora 70 horas de juego ¿Por qué quieres hacer 70 episodios? Porque quieres hacer 100 Ah, solo vas a querer hacer 100 Claro En el 100 terminamos Y el siguiente 150 Y así 50, 100, 100 150, 200 Y así Año 2030 3.000 episodios Sí No la ibas clara tú apenas Me estaba con... Te has perdido, ¿verdad? No ¿Me sigues? Sí ¿Dónde estás? Ah, mira ahí ¡Ey! No tiene más puntería, perro Es que te has movido Bueno, pregúntaselo a Widowmaker Eso es trampa Estaba usando hacks Sí Hacks en Minecraft No habrá gente que haga eso Los servidores y tal Es posible Bueno Aquí, ahí arriba No Tú imagínate que estás subiendo todo el rato Lo vamos a hacer aquí ¿Te parece bien? No Mejor Para Jolín A quítalos, anda ¿Me he cortado o me he cortado? Vale ¿Eh? Sí, se te ha cortado un poco, ¿eh? Se te ha cortado un poquito ¿Has explotado? Espera Que se me cae la llamada A ver Sí, sí Está a tope Discord ¿Tú me oyes? Ya está Ya está Ya te oigo ¿Tú me oyen, no? Vale Unos litros gratis No toques este cofre, anda Eh, ¿quieres que te quite arena? Quiero que me quites estos ¿Tú dónde íbamos a empezar? A ver Uno, dos, tres Cuatro Cinco Uno, dos, tres Cuatro Cinco Uno, dos, tres Cuatro Cinco Uno, dos, tres Cuatro Y cinco Lo podría poner el currículo Ingeniero de Minecraft Para que hay que hacer este cuadrado De nueve por nueve Y estaba jugando a Minecraft Y me encontré Un cubito Y digo ¿Qué es eso? Es un cubito Vale ¿Qué? Ahora hay que hacer El palo del medio De seis de alto Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Muy bien Y ahora alrededor de cuatro Como esto, ¿no? No, 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 no Así no, así no, así no Hijo Así Esto de cuatro Hazlo de tres Y luego de uno Y dejando una entrada ¿Eh? Así bien Por cierto Por cierto, no lo estamos diciendo Esta es la granja Hecha por Ca Camond Un youtuber Con más suscriptores Que nosotros visitas No es muy difícil Mi hermana lo ha hecho Eh, vale Exacto Ya tenemos Echa la entrada Ahora Vale Ahora Estoy en ello Estoy en ello A ver Todo esto así Vale Quítame la La pared donde vaya a estar La entrada Quítamela O sea, déjamela Bueno, o sea Pero esto es solo decoración Vale Ahora hay que hacer Esto así Y así O sea, donde has puesto La puertecita Vale Voy haciendo eso Donde has puesto La puertecita El tío Esto ya es solo decoración Porque el tío lo que hace Es dejarlo así Luego ya si eso Podemos cambiar Esto con bloques Y ponerlo con bloques Más bonicos Piedra lista Pff Al menos la parte de abajo Y tal Que es la que vendremos Siempre Hay que subirse hasta arriba Vale Hay que hacer Hay que hacer Uno más igual, eh O sea Sí Voy a poner una escalera A base Si hubiésemos traído Andamios La culpa es tuya ¿Y esto va a funcionar? Sí Vale ¿Así? Sí, así Sí, está bien Hay que quitar el palo Del medio Voy No, no, no Esto no, esto no Esto no No te estaba mirando Esto no Pero hay que quitar El palo del medio Vale Traeme Vale, no Ya lo hago yo No pasa nada Hay que hacer ahora ¿Sabes hacer hoppers? Lo puedo mirar En mi inventario Coño Necesito Vale No, pero es con cofre Y con Uy No es una mesa Crafteo eso de ahí ¿Un cofre con piedra Y con arco? No No Hoppers Es hacer cofre Hay que hacer nueve cofres En realidad hay que hacer Un montón de cofres Un soltador, ¿no? No, no, no Un hopper Una tolva Ah Sí que sé Sí que sé Sí que sé Vale Espera, 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 espera Bueno, vale Eh Sí, pues haz Nueve tolvas No, perdón Más, 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 más Toma, toma Te suelto yo los cofres Simplemente pon el hierro Y ya está El hierro está aquí Toma Ya, ya tengo Te lo he conseguido Tu casita roja esa Nueve tolvas Eh, no, perdón Más, más, más Pero si te he puesto ahí Bueno, vale Toma Espera ¿Cuántos estás? Más o menos Échame uno Y ya está Te echo dos Por si acaso Me encanta Somnido de la sulker Vale, tenemos 15 ¿Quieres más? No Creo que con 15 va bien De momento Creo que con 15 va bien Vale Un momento que haga esto Llaman a tu puerta Ya está Vale Ven conmigo Nosotros en casa tenemos códigos secretos Está bien Para que no vuelva a pasar lo de Voy a enchufar el microondas Ay, que se me había olvidado Que estaba grabando Está bien Cuando vayas a enchufar el microondas Toca la puerta A ver Un momento Vale Eso para Para colocar las tolvas Entonces Estaba aquí Perdón La he puesto mal ¿Se ha caído? Sí Estaba ahí Y el resto La apuntan a ella Así 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 Y así Y ahora aquí Esto es una obra De la ingeniería Esto va así Y ponemos Esto aquí Espera Esto así Ah Me falta el hacha Ah, me da Se puede organizar Se puede organizar mejor Ahí, Ángel Se puede organizar mejor Se organiza así, imbécil Pues este no conecta con el cofre Que lo sepas No pasa nada Lo hacemos al revés ¿Tienes más cofres? Hazme Tres más Tres más Tres más ¿Tienes madera encima? Sí, toma, toma, toma Ya conecta Es asimétrico Como todo lo que hacemos En la vida Ya, pero no se puede hacer simétrico Lamentablemente Si quieres que sea mínimamente eficiente No se puede hacer simétrico Espera Voy a hacer esto bien Así Así, así Vale, ya no pongas más Ponlo aquí No, no, no Ponlo aquí, está aquí, está aquí Jolín Que no, voy a ponerlo ahí Que tiene que ser así en escalera Para que vayan bajando Si no, no bajan Esto aquí Y esto ahí Ya está Si ahora tiras una cosa en los de arriba Cae hasta abajo del todo Pruebalo Tira lo que sea en cualquiera de los hoppers Y abajo del todo debería aparecer ¿Qué he tirado? Un cactus Dos cactus Tres cactus Cuatro cactus Cinco cactus Seca, siete, ocho, nueve Diez Diez cactus Ahora en realidad Habías tirado diamantes Vale Los transformas Eh, hay que dormir Lo cual Ten en cuenta que he dicho Coge camas Y no las has hecho Es un problema Pues no hay ovejas Bueno, no Está bien Podemos iluminar esta parte Hay que iluminarlo todo Así que Donde veas oscuro Ilumina Aprovecharemos la noche Tampoco Tampoco van a venir los fantasmas Porque Porque acabamos de dormir ¿No tienes antorchas? No Oh, no Menudo panolo Toma Si es que si no te lo hago yo todo Es que Tenemos Un cofre Y uno de antorchas Pero cada vez Que necesitamos Hacemos nuevas Entonces ¿Para qué hace falta Un cofre de antorchas? Te lo diré Porque las he cogido yo de ahí Pero he cometido el error De pensar que tú también Habías cogido Y compruebo con tesón Y desidia mi corazón Que no es así Pero que hijo de puta Calla Bongolito de oro Obedece Necesito que me traigas esto Ahora va Que lo dice el encargado Me estoy practicando ya Para ¿Estás practicando? Si, si No me imagino Tu primer día Vas a acabar como No Mi primer día Más me vale Que alguien me diga Lo que tengo que hacer Porque me sienten ahí De aquí en un laboratorio Y sin nada Me va a morir bastante Espero que alguien me explique Cómo funciona La producción de pintura Porque no tengo Ni pa' joler idea Pues mezclas colorines ¿No? Y Y químicos Ya Como concepto ¿No? También me hacía gracia Lo de que Este Este conocimiento popular Que era que Las cosas químicas Son malas También que Se decía que Fueron a un Con los del colegio Hace años Creo que después Hace años Fueron a un A una charla De una Empresa Que hacía no sé qué Y les dijeron No, no Nuestros productos No tienen ningún Tipo de químicos No tienen nada Nada de químicos Es todo natural Y mi padre estaba como A ver Lo natural es química La naturaleza es química Tú eso no lo sabes Josema Que la vida Que la vida Es biología La biología Es química La química Es física Las físicas Son matemáticas Las matemáticas Es filosofía Sí Claro Por favor ¿Cómo Crees que Que aprobé yo Mi curso de panadería? ¿Qué te crees Que no lo sabía? Esa era la respuesta Al examen La tenías Toda apuntada En el brazo En el asombroso Mundo de Gumball Que me lo estoy viendo ahora No lo hagas Hay un episodio En el que Gumball y Darwin Copian Porque quieren aprobar un examen Que no habían estudiado Y copian Y Y aprenden el valor De no copiar Yo nunca he copiado Yo nunca he copiado Pues yo tampoco Es que me ponía nervioso Sí Y te delatabas Sí, sí, sí José No estás copiando No 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 Me prestas una Me prestas una gomba Que chuleta Que chuleta Esto pa' qué Porque no me gusta Tenerlo ahí al lado A mí sí Una isla flotante No te gusta A las islas flotantes En mi rol va a haber A las islas flotantes Fíjate Solo por joder, ¿no? No las iba a ver Pero las va a poner El otro día Ayer le digo a Clara Me haces el trafondo A tu personaje No sé qué Y te dice Sí, es que estoy súper liada Y tal Pero el otro día Hice esto Para probar las acuarelas Y me pasa la foto De un dibujito Así como súper mal hecho Un dibujito así Súper mal hecho De un dragoncillo Súper mal y tal Hecho con unas acuarelas Y le digo Vale Lo puedo meter Como vuestra mascota Disney En plan El típico animalito Disney Que acompaña a la princesa Y hace el imbécil Sí Y hace no, por favor Que era de broma Que lo he pasado Que te lo he pasado Solo para que lo vieras Pero que es un Una mierda, ¿no? Una mierda Como has pinchado un palo No, 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 no Ya lo has hecho Ya, ya, ya Ya se queda Ya, ya, ya Aparecerá en el rol ¡Hijo de puta! Se quita la desde abajo Ah, y solo es medianoche Aún nos queda la mitad ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Ve la luna? Yo no la veo La luna ¿No sabes el chiste? No Pues en vez de tener ¿Qué te cuenta el chiste de la luna? Joder ¿Qué te cuenta el chiste de la luna? Venga O sea, en vez de tener Una montaña flotante Bastante cuca Ahora tenemos Una esplanada de arena Más fea que un pie Ah, y el problema El problema es que no puedo contar el chiste de la luna Si no tengo Si no se me ve la cara La gracia del chiste Es que tu cara es redonda ¿Te imaginas? A ver, bastante gracioso Es un buen chiste Es un buen chiste Todos se ríen Se cierra el telón En una partida de rol Conte el chiste El payaso que paga el H Ya, ya me lo dijiste Estaba yo viéndola, creo Narices Sí, sí, sí Tú que vas a estar viéndome A veces veo tus vídeos Las Mentiroso Pero ayer Cell Sí que estaba en el Smash Bros Smash Bros Mario 64 Que también te digo Que la mejor Hasta día de hoy Creo que es la mejor partida Que he jugado en mi vida Y la partida de rol Con menos visitas que tiene Es tristísimo ¿Ha jugado un rol De Mario 64? No ¿Te imaginas? Qué horror, ¿no? ¡Waja! 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 Todo el rato te amo ¡Ya! 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 ¿Ves la estrella a la distancia? Delante de ti hay un interruptor Y ¡Kiajú! 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 ¡Kiajá! ¡Kiajú! ¡Oye! ¿Te sabes todo lo que evita? ¡Wario! ¡Ja! ¡Yo sí! ¡Me llamo! ¡Aguau! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Eeeh! ¡No! No, creo que no hay ningún personaje Que haga eso Se me ha roto Se me ha roto Es que se te ha roto Mi pala ¡Oh! ¡Qué penita! Pero es que me la das De esas de mierda Y claro Pero si te doy una pala Súper guapa Con reparación y todo Pues se me ha jodido la pala ¿La de reparación? Sí ¿Y se ha roto y ha desaparecido? Bueno, pues te has quedado sin ella Las palas de reparación La gracia es Dejarla siempre a un puntito Entonces luego la reparas Pero claro ¡Oye! ¡Oye! ¿Hubo un episodio En el que dijiste De la trampa De Enderman ¿Le ibas a hacer tú? ¡Hombre no! ¡Vaya! ¡Vaya que sí! Dijiste que le ibas a hacer Íntegramente tú Con mi ayuda Pero que le ibas a hacer tú No sé de qué me estás hablando ¡Hombre! ¡Hombre no! Vale Oye, pero quita esta mierda De túmulo, hombre Ocúpate Que estoy aquí haciendo el... Pues déjame la pala No te... No que me la rompes Que no te voy a dejar ninguna pala Que te haces una Déjame la pala Josema, estoy viendo el vídeo Va, déjame la pala No te la voy a dejar ¡Déjame la pala! No te la voy a dejar Mata a esos monstruos ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Cactus! O sea, es un normal Adiós Vale Hacen falta losas ahora ¡Losa! No podemos hacerlas de arenisca ¡Vallana! ¡Vallana! ¡It calls me! Ángel Déjame la pala No, calla Vale Hay que hacer uno ahora ¿Y luego cuánto de alto? Que sí, que sí No me cuentes rollos ¿Cuánto de alto? Que no me cuentes Historia de... Vale Veintitrés de alto Toma ya A ver, José Esto se hace así Mira y aprende ¡Oh! Podemos hacer el palo de arenisca Ahora que tenemos tanto Decidí No tenemos tanto Tenemos, tenemos No, no Creo que no Ven aquí, anda Sube ¿Es una orden? Lo vas pillando, ¿no? No te he visto llegar Yo estoy aquí Sí, sí Ya veo, ya Ya te llamaremos Vale, sube aquí ¿Cuántas arenisca llevas? Ahí va, Dios Muy poca ¿Eso cuánto es? Pues Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Ocho A ver Ocho stacks Un momento Veintidós contando el del eslab O sea, veintitrés Uno Uno es este Espera, espera, espera Uno ese Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Y veintitrés Hasta aquí Hay que hacer una columna hasta aquí De arenisca Sí No podemos hacer la de tierra No Podemos hacer la de piedra No, de piedra no De arenisca Ya he empezado con hacer la de arenisca Yo es que iba a usar la de arenisca para decorar Pues no vas a decorar Iba a hacer un templo de De arenisca De desierto Mis cojones marinos Tengo que subir entonces Eh, no De hecho hay que hacerlo desde abajo Ha sido una mala idea que yo suba Porque ahora no puedo bajar A no ser Recoge mis cosas, eh ¿Qué? Que voy a caerme Recoge mis cosas ¿Por qué no bajas con las litras? Porque no las tengo Pero soy básicamente inmortal Así que Ja, ja, ja Bueno, lo he dicho Para arriba Mira, para allá La foto esta que has puesto de la piscina La que has tuiteado Que no he dicho nada Porque tampoco me apetecía La de Llegas a la piscina Llegas a bañarte a la piscina de alguien Y es así Y tiene la bandera de Sí Tal No, lo he pensado Pero no lo he comentado Es decir Me hundo hasta el fondo Porque arriba va a España Podrías haberlo comentado No Porque eso significaría Que me importan tus tweets Y no es así De hecho creo que te volví a silenciar ¡Ahí va Dios! ¿No eres inmortal? Pues vale Pero necesitas mi ayuda Para subir Ven por el culo Que le empañas No hay mierda De encargado este que han puesto Que no me han puesto aún Es ese del problema Que no me han puesto Normal que no te hayan puesto Si es que me he quedado Hostia ¿Tú odiabas mucho a tu patrón? ¿Al del horno o al de la fábrica? Al de la fábrica Al de la fábrica Al de la fábrica me daba tres paredes de mierda igual Bueno Está bien Porque tampoco me odiaran tanto El problema es ese Que van a decir ¿Y este Mindungis? Que viene aquí a decirme qué hacer Solo porque tiene un título y estudios ¿A mí? ¿A mí? ¿Yo que simplemente estoy aquí Para meter los Las cosas donde me dicen? ¿Qué hago pero no entiendo? Ángel Intenta Quizás no decir eso Delante de la clase obrera Son muchos, ¿eh? Me pilla Pues no te quiero decir A ver ¿Tiene el vestuario? ¿Vestuario? Ahora te vas a enterar De por qué usamos esta pintura Hijo de puta Abre la boca Ay Me gustaría decir Que al hombre del monopoli No le metieron nada en la boca Pero esto no es un cuento de hadas ¿No suena de algo? Es de O sea Es de la película esta Del Cadena perpetua Pero el hombre del monopoli Es porque en Padre Familia Dicen Es como cuando el hombre del monopoli Estuvo en la cárcel Entonces sale eso Dice Cuando lo van a violar Al de la película Me gustaría decir Que al hombre del monopoli No le pasó nada Pero ¡Ay va Dios! Me agarre Te he dicho que no te necesito No, si Ya lo sé Pero he venido Para supervisar Que asco Que asco de persona Hijo de la rampa ¡Uf! Y se ha salvado ¡Uh! ¡Ah! Momento ¡Ha funcionado! ¡Toma ya! ¡Ah! No puede salir ¡Hala! ¿Ya están todos? No Bueno, no pasa nada Pilla Este de la piedra Al menos El sulker De la más a la izquierda El que está más lleno ¡Joli! Sí, no Tú te reirás Pero cuando te haga eso Y te mate Tú que no puedes ¿Yo que no puedo? ¿Qué? Dímelo Tú que no tienes caída de pluma Pero yo tengo Protección contra el fuego 3 Protección 3 Protección ¿Tienes caída de pluma? Sí ¿En las botas? Sí ¿Cuánto? Cuatro Creo que pone Bueno, entonces sobrevivirás No sabe leer romano Todavía ¡Hola! ¿Ya está? Vale Ya está, ya está Vale, jáme leer Ya estamos en paz, eh No me toquen nada Jáme leer ahora A ver El tío este hace la torre La hacen creativo Por cierto Esta no la he hecho de experiencia La he hecho solo de O sea, los monstruos caerán Y se matarán del golpe Se puede hacer Para que los monstruos caigan Y los mates tú de un golpe Y así van a experiencia Pero da igual Porque ya tenemos la otra Entonces aquí los monstruos Da igual Se matan del golpe Se matan del golpe A ver Ahora hay que hacer 9 a cada lado Vale Desde aquí Desde el medio 9 Espera Dame un momento No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale, o sea Contando este Este el noveno 1, 2 No, de piedra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No te he dicho yo Que he traído el shulker Subnormal Pues no No lo has dicho Eres un mal encargado Me has tirado abajo Y me has dicho Coge el shulker Ya que estás Y he dicho Pero lo he cogido Ah Entonces no me has dicho Que lo has cogido Has dicho Ya O sea Pero yo que pienso En la productividad Y no en ser un egoísta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lo he hecho No como tú 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Si yo tuviese empujado Seguro que lo hubieras dejado abajo No 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 Porque a mí también me interesa Tener los cohetes Los cohetes Los que dices tú Los cohetes Covete Con B Que no sabes hablar Con B de vaca Con B de vaca ¿Tú sabes? ¿Y? Eh, voy a mi equivocar Vale, sí Vale, sí Se te ha jodido un poco la voz Igual Pues se hace así Igualmente hay que rellenarlo Por dentro Entonces da igual Ah, bueno Pues entonces ya está todo Complicado Si es que es un puto inútil Pero vale, va A callar Yo ingenio Si es que lo estamos haciendo Como lo vamos a hacer Yo diseño Y te ayudo Y tú Obedece mis órdenes Porque no sabes cómo va Pero si tú no ingenias Nada Si lo estás copiando A ver si te crees Que los diseños De la pintura Se los inventó Una persona Y a partir de ahí Los han ido haciendo Pues sí Pues eso igual Aquí lo mismo Lo dice una persona Vamos a hacer una trampa De cosas Y hace la trampa De cosas Y el resto de gente A la copiar Ahí sí te crees A ver si Pero no estás ingeniando nada Hombre Lo he hecho más alto Ya he hecho un cambio Lo he hecho más alto Lo he hecho más alto Lo he hecho más alto De lo que pone En las instrucciones Ya me he saltado Las instrucciones Qué ganas tengo De que te cojan En la ducha Y te miden En la pintura ¿Qué ducha? ¿Te crees que yo Me voy a duchar Con la plebe? Joder Qué bien Me lo voy a pasar En mis prácticas A la mínima ¡Hijo de la puta! ¿Dónde está mi pintura? No, hombre Yo soy Vale Luego hay que hacerlo Yo soy Y se calla el cabrón Dos de alto Ya, porque estaba mirando Este Me voy a callar, hombre Me voy a callar Que acabo cagándola De dos de alto Y luego poner el agua Vale ¿Y qué me dirías Si yo te dijese Dos bloques de alto? Que gusti rinina Que gusti rinina Quería yo Si era sin ti Joder, Ángel ¿Cuándo va a ser eso? Nunca Cuando acabe el arco De la planta Digo No, eso no se puede hablar Si Porque para entonces Ya estará abierto Bueno, bueno, bueno De momento Josema Aquí en Ciencias, Letras y Pan Tenemos que volver a nuestro mundo De cual yo Estaba como súper emocionado Con el lore Y le hemos dado un poco de Un poco de igual Pero bueno No, pero de vez en cuando Si que le damos al lore Si, no Más adelante Habrá más episodios de lore Habrá más cosas guays Vale Ahora Ahora No te activo, man Lo sigue hecho Escriba 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 Venga Sube para acá Sube para acá A ver, un momento Verás tú Verás tú ¿Eso ahora? De Andresita? No, no, no Esto es para hacer agua infinita Aquí abajo Vale, a ver Te comento Pon un bloque Pon un cubo Justo enfrente mía O sea, enfrente Donde yo lo voy a poner O sea, enfrente Me refiero Al otro extremo Vale Perfecto Llega justo Eh, justo Ahí Vale Dos Y ahora dos más En los otros lados Aquí ¿Y ahora las esquinas? Eh, un momento Es que hay que hacer No, calla Sí, no Es que hay que hacerlo distinto Ah, vale Porque son tres A ver Sí, vale Son tres Son tres Son tres ¿Son tres qué? Escucha Eh, espera Voy a por cubos Voy a por cubos Eh, me pasan las eritras No, que me dejo las mías Me pasan las eritras Porfa Ay ¿Qué? Que pillen los cubos de agua Que hay allí Hay como siete cubos O así No, no hay ni un cubo Hay, hay siete cubos Ah, no Los tengo yo encima Va Te iba a cambiar las eritras Pero las tuyas están mucho más desgastas Increíble No puede ser Pues sí, sí Así es Si yo no he volado Pues así es Noto cierto resquemor En tus palabras Estás sintiendo El odio del patrón De nuevo ¿Cómo has subido? Ah, vale Quedo con las escaleras Es verdad Vale Llena cubos Y ponlos Eh Solo tengo uno Ah, vale Toma Ponlos Gracias patrón Así, espera O sea Donde está el del centro Que has puesto Donde nace el agua A un lado Y al otro ¿Vale? Donde está el agua puesta Que nace A un lado Y al otro Tiene que quedar Solo Un cuadradito De ¿Ves? Este aquí Solo un cuadrado Entonces falta aquí Y falta aquí Al principio Ya está No Falla algo en este lado Ángel Ah, es un nado Sí, es uno más de Ah Pues no sé Lo hemos hecho mal Es uno más de ancho Espera 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 Hay que quitar esta pared Y moverla uno más para acá ¿Dónde está el agua? ¿Eh? Josema Esta pared que hay que quitarla Y moverla uno más para acá Voy Moverla uno más para afuera No, uno más para adentro Para adentro Uno más para adentro O sea que sobra una línea Sí Sobra una línea Así A ver Si haces eso No vas a poder quitarlo Genio figura Madre mía Y la he dejado mal puesta Es que de verdad ¿Cómo no? ¿Qué la he dejado? ¿Pero quitar esto? Está feo ¿Ya está? ¿Gilipollas? ¿Está complicadera? La piedra que hemos perdido Te la voy a descontar del sueldo Ya la tengo No mini patria Ahora ya está Apañado ¿Ya está hecha la trampa? Sí Ahora es hora de sentarse Un momento Que llaman a mi puerta Tengo que ir a contestar Ahora vuelvo ¿Tú crees? Ve mirando el vídeo Y voy haciendo cosas Ah que vaya Pues yo no he estado mirando el vídeo En ningún momento Hola He vuelto De entre los muertos Una lástima Para explicarte Cómo se hace esto Espérate que ahora viene lo complicado Ahora viene lo complicado Sí Ahora viene la parte Mal De este proceso Dime cuál es Un momento ¿Cuántos? Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis y siete Vale Vamos a hacerlo Lo más óptimo posible ¿Tienes piedra? Ajá Vale ¿Has quitado? Ah no, lo he quitado yo Vale, vale No me ha sacado A ver De momento Coge piedra Ya tengo piedra Hasta luego ¿Tú crees que quedarse la corriente Era buena idea? ¿Cómo has tapado la corriente? ¿Cómo he tapado la corriente? ¿Cómo has? ¿Por qué me he caído? Porque te habrás quedado aquí ¿Ves? Yo ya te estaba echando la culpa Ya Bueno Pero creo que me has empujado Porque yo estaba estático Cuando me he empezado Bueno Te comento Josema, mira Tú pones Ven aquí, mira Un bloque de agua O sea, un cubo de agua Aquí En lo más de arriba ¿Vale? Y aquí tienes que poner Esto así Y tienes que hacerlo De siete ancho Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Pero mira cómo lo tienes que hacer Así Espera, no Esto sobra Esto sobra O sea, tienes que ir haciendo así ¿Vale? Para que siempre haya agua Y tienes que hacerlo de siete Eh, no Así A ver Aquí hay uno Así, así, así Es así Es así ¿Vale? La línea del agua Tiene que terminar en la de esto Así ¿Qué pasa aquí? Aquí son siete Aquí son ocho A ver Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho A ver Sobra este Vale, pues así ¿Vale? Vale Pones uno de agua arriba Y luego lo otro No Tienes que poner primero el agua ¿Por qué? Porque si no, no funciona ¿Estás seguro de eso? Sí Porque tiene que ser Para el Es para que se vaya generando Son cosas de la generación de agua Tú no No me cuestiones al agua ¿Me estás cuestionando al agua? Estoy cuestionando a ti Que no es lo mismo Yo sigo los pasos del maravilloso ingeniero ¿Cómo se llama el youtuber ese? No sé Tres, cuatro, cinco Uno de tantos y ya está Uno de tantos que le va mejor que a nosotros Sí ¿Tú crees? Pero Las cosas se hacen como yo digo Que quede clarito ya Aquí falla algo A ver Tiene que haber Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tiene que haber cinco de hueco Entre cada uno de estos Aquí falla uno Un momento Desde arriba tendría que verse todo igual ¡Que falla uno! Es cierto Falla Ah, es verdad ¿Por qué? Y aquí también falla uno Otra vez Es que lo mataba Pues las cosas como tú las estabas haciendo No es que estuvieran bien hechas Ay, va Dios Esto es un bug ¿Qué me has hecho? Madre de Dios Esto es lo que te faltaba Gilipollas Ah, pues no ¿Antes lo has contado aquí? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Ha hecho algo raro en las corrientes Porque esa no va como tiene que ir Ya está No Aquí falta uno de... Aquí falta uno de agua Ponlo Toma Ponlo al aire ¡Oh! Pero que asco das Falta uno de agua ¡Ay! ¿Qué? Falta uno de agua aquí Vale, ya está Vale, ya está Vale Ahora hay que, creo que quitar esas piedras Sí Hay que quitar la piedra que acabamos de poner Toda O sea, esta Ahora hay que quitar la piedra que hemos puesto Sí, esta La que está abajo La voy a quitar esta Se caerá para abajo Me va a pasar ¿De verdad hay hoppers, no? Sí, abajo hay hoppers Vale Espera Que me voy a... ¡Ah! Ya me voy Vale ¿Qué haces tirando tus cosas? Porque tenías pollo en el inventario Maldito monstruo Porque me rechazó ¡Jolín! Vale Ahora Atento al... Atento al lío, eh Vale, va A ver Solo una cosa Eh... Vale La que en la segunda O sea, que ya está acabada No 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 Ah, que necesitamos más piedra Sí Me voy a por piedra Pero si tenemos aquí Todavía no lo que tenemos aquí Bueno, pues ha bajado Ya cuando quieras subes, eh Tenemos el... 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 Azul Que el box azul Está llena de piedra Ah, es verdad Menos mal que la subí Te voy a quedar sin sueldo ¿Puedo quitarle el sueldo a la gente? Eh... No Me parece que hay muchos convenios Que te lo impiden Hmm Todos preguntarlo Y si no Voy a mi amigo El de recursos humanos Y le digo Robert Ahí va, Dios ¿Qué he hecho? A ver, ahí Está afuera ¿Se llama Robert? Sí Yo pensaba que era Robert O Roberto Pero no es Robert Robert Como si fuese americano No Adiós Que te vaya bien Y ahora viene Cuando le llames Tienes que me llamar En plan de Robert ¿Tú cuánto duras En tus trabajos de normal? Depende Si tengo que interactuar Con los jefes o no ¿Cuánto ha durado Tu trabajo más largo Y tu relación más larga? Pues mi relación más larga Da que esto Y mi trabajo más largo Dos años ¿Cuánto llevas De relación? Eh... Año y medio Por ahí, creo Ahora mismo ¡Qué manos! Esto se hace así, ¿no? Sí A ver Sí Tiene que quedar Solo de hueco El... Los del medio Hay que rellenarlo todo, ¿no? No, 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 no Todo no, todo no, todo no O sea, así José... José... No Como lo estoy haciendo yo Así que ya está quitando eso Quito este, quito este Y quito este Y... José, José, así O sea, así ¿Ves? Dejando una... O sea, escalonando así ¿Vale? Hasta que llegue al final No tapes el... No quites el bloque de agua Del final, ¿eh? Que si no se... Se deja de funcionar Que no quite el bloque de agua Del final Eh... Ay, la va a estropear Eso Mira bien y empápate De la ingeniería Ven Podemos intentarlo Acto seguido Pone un bloque de reston Y explota la granja Es bastante guapo ¿Te lo imaginas? Eh, pues me jodió muchísimo Lo del Far Cry 3, ¿eh? ¿El qué? ¿Que no era online? Ni online Ni me funciona Gilipollas Lo que no te funcione Quizás sea por lo del software Por la versión y tal A Pablo los del... Metro no le iban Y tuvo que actualizar No sé qué Ay, va a Dios 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 Es que eso perfectamente puede no funcionar Y ya está ¿Nos queda piedra? Sí, nos queda un montón de piedra Bueno, ahora, Josema La pregunta es ¿Cuántos pisos de esto vamos a hacer? Pues podemos hacer... 67 Pues podemos hacer los pisos que queramos El de la granja... No, 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 no 77 El de la granja hace dos Así que vamos a hacer dos 77 Josema 7 Mi último número 7 Josema Que cada uno de estos es hacer esto igual Para arriba Y luego hacer toda la resta en alrededor Vale, nos quedamos en dos Así que se quedan dos 1, 2, 3 Y al tercero Es... De nuevo esto O sea, haz... De momento... O sea, de momento haz el contorno Haz 3 de alto A ver, que lo mire Pero sí, le va a ser hacer... 3 de alto ¿A ti cuando se te acaba un material ¿No se te pone el mismo que tienes en el inventario? No ¿A ti sí? No Eso será... Eso será un mod, yo que sé Vale Eh... Vale, sí Pero... Le puedes dar al botón central del ratón Y se te pone lo que... Lo que es material que tengas delante ¿Ah, sí? Claro Si lo tengo en el inventario, ¿se pone? Claro Como en el creativo Pero si lo tienes en el inventario Esto te pone en el inventario Eso sí ¡No! Me ha dejado cerrado Vuela pájaro Me cago en tu puto en serio ¡Qué grácil vuelo! ¡Vuela pájaro! ¡Vuela pájaro! Vale Ahora Desde aquí donde estamos Desde el tercero Lo mismo Hay que hacer otro piso de... De base ¿Igual que ese? Eh... Sí, igual Igual que este Ahí va ¿Tú tienes piedra? Eh... Sí, bastante Pásame una boca, porfa Pero va a haber que usar otro material, eh Con total Esto de aquí dentro no se va a ver nunca Así que Podemos usar el que sea No, 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 no Tiene que ser piedra Cosema, no se va a ver nunca Podemos usar cualquier material Bien, tiene que ser piedra Pásame piedra, por favor Jolín Me voy a poner a hacer de aquí abajo, sí Bueno, Ángel ¿Entonces qué? ¿Te vas a apuntar, no? Mira Tú creerás que lo digo de broma Pero se me ocurre Pocas cosas Peores que el concepto No he podido saltar Pocas cosas No, no pongas por ahí Que tengo que saltar Vaya Ya está Pocas cosas peores hay en este mundo Que el concepto de la comparsa, eh Pero... Si es una fiesta muy alegre Ya, como la misa Claro La misa es una fiesta muy alegre Alegre La misa es una fiesta con Jesús La misa es una fiesta Que nuestro amigo nos salvó Que por amarnos dio su vida Que su mano dio la vida Que por amarnos dio su vida y resucitó Con su palabra nos enseña Nos alimenta con su paz Nos compromete a ser amigos Y a caminar Luego dirán que la iglesia no... Luego dirán que la iglesia no doctrina Pero estas cosas bien que las tienes en la cabeza Y además yo Tengo una relación con Marta Que... Que ya sabes que ella Ya Las canciones de misa Las canciones de misa las lleva, vamos En vena, eh En vena Eh, le gustan a la chiquilla Yo que sé ¿Qué le voy a hacer? Regálale Un CD Un CD Un CD A la glenda Vale Acompáñame Uh, aquí falta esa piedra, eh No, está bien No, tal vez deja un hueco Puede ser Vale Y ahora hay que hacer Un último muro A ver Que mide de cuánto De... De 3 de alto Hay que hacer un muro de 3 de alto Alrededor de todo esto Y esto ya es el final Bueno Al final Los cojones Hace falta poner la redstone Eh... ¿Tienes piedra? Eh... No ¿Ves por qué decía Que lo de dentro No podríamos haber hecho De este material? Porque ahora el exterior Tiene que ser de piedra Porque si no el exterior Se va a ver feo No lo he hecho a posta, eh ¿Tú quieres que el exterior O sea... A ver, a mí da igual Lo podemos hacer De cualquier otro material Pero... Se verá todo Hecho de piedra Y la... Y este trozo De... De parche Yo creo que sí que me llega Y si no... Ya... Ya te digo yo Ya te digo yo Que no te va a dar A ver Luego hacer el... Hay que hacer el techao Jolín Que encima hay que hacer el techo El techo no lo hacemos de piedra, eh El techo lo podemos hacer de... El techo no se va a ver nunca O sea, da igual de que lo hagamos El techo se puede hacer De color púrpura Ya Y voy a ir hasta la púrpura Andate a la púrpura ¿No te queda piedra? Que bonita Va a quedar la granja Tú ¡Oh! Llevamos una hora ¡Uh! Bueno No, da igual Podemos terminar la resta En tu episodio Vamos a... Dejar esto hecho Y ya está Worth it Son las dos Tengo hambre Ya, yo también Tengo la comida ya lista Para tal Hoy me toca paella de ayer ¡Ay, qué rico! ¡Qué chaval! Bueno Y próximamente el techo Que daremos de cosas ¿De más piedra? No, no tenemos tanta Arenisca ¿Tenemos tanta arenisca? Yo tengo solo 51 arenisca Piedra me parece que hay abajo Ya, pero no habrá tanta No se nos ha caído tanta De los hoppers Bueno En el siguiente episodio más No, vaya y arena ¡Hala! Todo afuera ¡Hala! Todo afuera ¡Hala! Todo afuera ¡Josema! ¿Qué haces? Pues calcular la arenisca Que tenemos Bueno Eso lo veremos En el próximo episodio ¡Hala! ¿Tú esta tarde A qué hora te vas? Eh... Antes de las 5 Podemos grabar Vale Podemos comer y terminar Y terminar esto Aunque sea Y para el siguiente episodio O sea, para el siguiente episodio Terminamos esto Y habrá que prepararse Una granja de caña azúcar Tó guapa Yo me encargo de eso Ya Como de la granja de experiencia No está a tomar por culo ¿Tienes arenisca entonces? Hijo de la gran puta La acabo de tirar ¡A la gajo del todo! ¿Por qué? Si hemos dicho que el techo era de arenisca Hasta aquí el episodio Un saludo y hasta la próxima Gracias por vernos Adiós